El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral IFE, encabezados por su consejero presidente provisional, Marco Antonio Baños, a quienes expresó el interés para avanzar en la consecución de las leyes secundarias de la reforma político-electoral recientemente promulgada. El encargado de la política interior del país manifestó su interés por contribuir en el marco de sus atribuciones, en propiciar un clima de diálogo y entendimiento para alcanzar los acuerdos que mejor convengan al país, tanto con los partidos políticos como con las cámaras de diputados y de senadores. Durante el encuentro, el secretario Osorio Chong escuchó los planteamientos expresados por los consejeros electorales, quienes le expusieron escenarios técnicos y plazos que prevé el IFE luego de la publicación de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero. Asimismo, comentaron las medidas que ha implementado dicho órgano electoral federal para facilitar que el nuevo Instituto Nacional Electoral INE cuente con todos los elementos que le permitan cumplir con sus responsabilidades y garantizar con ello el adecuado desahogo de los comicios federales y los 17 locales que tendrá lugar en 2015. Asistieron a la reunión, además del consejero presidente provisional Marco Antonio Baños, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Felipe Solís Acero, los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Benito Nacif, así como el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.